Restaurando el Bosque Seco en el Bosque Protector Cerro Blanco, país Ecuador. En 1990 se instauró el Programa de Restauración del Bosque Seco Tropical en un área donde se encontraban pastizales abandonados y matorrales. 26 años después, se cuenta con 600 hectáreas reforestadas con un promedio de 1.000 árboles por hectárea, usando más de 35 especies forestales de la zona. Estas son producidas en el vivero forestal cuya capacidad de producción es de 100.000 plantas al año. El proyecto ha logrado recuperar diversas especies como el pechiche, guayacán, anona de monte, ceibo, las cuales incrementan la captura de dióxido de carbono y son el hábitat de diversas especies.